La UNAM manifestó su desacuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos 2019 entregado el sábado a la H. Cámara de Diputados. La sorpresiva e inusitada propuesta de reducir el presupuesto de la UNAM en más de 6% no corresponde a la trascendente e importante labor de la institución de enseñanza superior más grande de América Latina. La UNAM la máxima casa de estudios también resaltó que su labor diaria para atender a más de 350.000 alumnos añadió que tal medida pone en riesgo sus tareas de docencia, investigación y difusión cultural. El comunicado compartido a través de su cuenta oficial de Twitter exhorta a los diputados y diputadas para que analicen y realicen las modificaciones necesarias y que al menos para 2019 se mantenga el mismo presupuesto del año presente, más el porcentaje de la inflación. Política Política Sociedad